Oye, si quieres bailar mi son, ven pa' acá, que al compás Estos son tú bailarás, gozarás, con las dos puntas que tú gozarás En el baile te dirá, el bacán del vacilón Las jovencitas y la tierra, contigo todas bailarán Oye, si quieres gozar mi son, ven pa' acá Si quieres gozar, yo te invito Oye, para acabar la dirección, no pa' adelante Yo te invito, si quieres gozar, yo te invito Ay, si quieres bailar, si quieres bailar, si quieres bailar Si quieres gozar, yo te invito Oye, que baila, baila, pero baila, baila, simón Baila con las puntas que yo te invito Si quieres gozar, 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 yo te invito Ay, si quieres bailar yo te invito Si quieres gozar yo te invito Ay, si quieres bailar yo te invito Ay, si quieres gozar yo te invito Ay, si quieres gozar yo te invito Si quieres gozar yo te invito Ay, si quieres bailar yo te invito Ay, si quieres gozar yo te invito Ay, si quieres bailar 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 yo te invito